Un día a la vez, ¿cómo se titula? Un día a la vez ¿Y por qué me encanta esta canción? Porque hoy es Un regalo de Dios ¿Qué es hoy? El estar aquí en este lugar ¿Amén? Ya lo que pasó, pasó ¿Qué les dije? Lo que vendrá no sabemos Lo único que tenemos seguro es Este momento ¿Amén? Muchas personas viven tristes ¿Cómo viven? Tristes Pensando lo que vas a pasar En el futuro Y tristes también por las cosas que pasaron Hoy es el primer día Del resto de tu vida ¿Qué es hoy? Así es ¿Amén? Por eso quiero que repita conmigo El ayer es historia El futuro misterio Y el día de hoy un regalo de Dios ¿Amén? Por eso ya no se preocupe más Por el mañana Ni viva más triste Por el pasado ¿Amén? ¿Amén? Porque con lo que usted cuenta Es solamente Con el momento presente ¿Amén? Aplausos Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez ¿Amén? ¿Amén? Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Muchos de nosotros Nos miramos bien físicamente ¿Cómo nos miramos? Bien Pero internamente estamos muertos ¿Cómo estamos? Muertos Espiritualmente estamos Muertos ¿Amén? ¿Amén? ¿Y quién está muerto? Todo aquel que vive Triste ¿Está muerto? Todo aquel que vive Unido en el pecado ¿Cómo está? Muerto ¿Amén? Todo aquel que había preocupado Por el futuro ¿Cómo está? Muerto ¿Amén? Vivo Está todo aquel Que ama Y tiene a Dios en el corazón Un aplauso a él Aplausos a él Que se oiga Ayúdame hoy Y recuerde Que vivir Es el arte De ser feliz ¿Qué es vivir? El arte de ser feliz Si no somos felices La vida no tiene Sentido ¿Pero qué es la felicidad? Cristo Cristo Una señora dijo Soy tan pobre Tan pobre Que el único que tengo dinero ¿Qué dijo? Esa mujer Es la pobre La felicidad Es Poder ver ¿Qué es la felicidad? Poder escuchar Poder tocar Amén Poder caminar ¿Amén? Levanta la mano Los dominicanos Poder comer Es un mamá De plátano Amén Es una felicidad Aplausos a él Amén Es una felicidad Y muchas personas Muchas personas No viven ¿Qué les dije? Sino que agonizan Así es Vive Está Vivo Está todo aquel Que confía en Dios Amén Aplausos a él Vivo está todo aquel Que confía en Dios Aplausos a él Que vive Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día Y qué sabemos usted y yo Si hoy es Nuestro último día ¿Verdad que no lo sabemos? Si usted supiera Que se fuera a morir mañana ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Viviría Lleva de orgullo Hoy? ¿Viviría preocupante Si se fue a pintarse? ¿Verdad que no? ¿Viviría preocupante Por esa renta Que tiene que pagar? ¿Verdad que no? ¿Qué haría usted Si supiera que mañana Vas a morir? Me dice La primera oportunidad Yo no Estoy seguro De que si usted supiera Que hoy es su último día Haría una bonita confesión ¿Qué haría? Abrazaría a esa persona Que está A su alrededor ¿Qué haría? Le pediría perdón Si tiene hijos Dormaría con ellos Esta noche encima ¿Amén? Amén Así es Pues hermanos y hermanas Vívalo este día de hoy Como si fuera Su primer día Como si fuera Su último día Porque usted no sabe ¿Amén? Aplausos al que me carrega Vívalo así feliz ¿Amén? Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mañana quizás no venga Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día El que vive un día a la vez Vive feliz ¿Cómo vive? Feliz Usted y yo somos Administradores ¿Qué somos? Administradores No dueño Esa casa Que usted quiere No es suya Ni ese millón de dólares ¿Amén? Tu esposo no es tuyo Tu esposa tampoco Ni tus hijos tampoco Son hijos De Dios ¿Qué son? ¿Amén? Amén Vivir un día a la vez Es Vivir Alegre ¿Vivir qué? Alegre Y saber Que nosotros Estamos aquí Prestados ¿Cómo estamos? Prestados Tu vida Dios te la dio por un tiempo ¿Aló que te la dio? Y te la dio para que la ministre ¿Para qué te la dio? Para ministrar Para que sea feliz ¿Amén? Para que viva feliz Para que viva alegre Para eso te la dio ¿Amén? No te dio la vida Para que vives apegados Son las cosas externas Te dio la vida Para que busques tu belleza Y tu riqueza Dentro de ti mismo Aplausos a él ¿Amén? Adentro de ti que está todo Buence el aplauso Para él Te vive Buence Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez ¿Amén? Oye Ayer ya pasó Y el que vive Un día a la vez No se preocupa ¿Qué les dije? Solamente se ocupa ¿Qué hace? Claro Porque las preocupaciones Y el resentimiento Son la causa De muchas De nuestras enfermedades ¿Amén? El que vive triste El que vive preocupado El raro de semana Claro y temprano Se enferma ¿Qué hace? Porque Cuando nosotros Vivimos Lleno de odio Ese odio Se acumula En algún lugar ¿No se acumula ese odio? Entonces Donde eso Está acumulado Mata Los tejidos ¿Qué hace? Y allí Nacen los tumores ¿Amén? Por eso Trate De ser feliz Y trate De confiar En Dios Que el que lo tiene a él Lo tiene todo Un aplauso El que vive la reina fuerte Para estar aquí